y nosotros lo validasen. Y nos dábamos el mes de febrero para hacer el convenio de transferencia de los recursos al municipio y que a más tardar el día 28 de febrero los recursos estuvieran en manos del municipio para que ellos ya pudieran ejecutar las obras por 20.5 millones con ustedes. Nosotros hemos sabido por parte del municipio que se está trabajando los proyectos que platicamos con el presidente municipal nos estábamos dando el tiempo entre el 15 y el 20 de enero para que nos lo hicieran llegar y nosotros en los últimos 10 días del mes de enero ya estamos validando y haciendo algunas consideraciones. Pero la ruta cesa, el día 28 de febrero está haciendo la transferencia del municipio por los 20.5 millones de pesos para las dos obras. Uno del 5.5 que será la construcción de un domo y los 15 millones que tengo entendido sería la apertura de un camino ciénaga de la purísima hasta en ese sentido sería los 20.5 millones. También si me autorizan aprovecharía para señalarles que nosotros estamos trabajando en la rehabilitación del camino rural de Nueva Colonia a Chonacata llega un avance del 35%. Está pendiente que el día 15 de enero se dé de alta a dos supervisoras que ya han ido trabajando desde el pasado 1 de diciembre y el pago se va a hacer relativo al 1 de diciembre de las dos personas que nos habíamos que comprometido por obra nueva dos supervisoras más de parte de la comunidad aquí está el director general jurídico Gabriel Sandoval ayer se tuvo una reunión más tarde nosotros la reunimos con la parte administrativa de nosotros y ese compromiso está firme y a partir de aquí desde enero nos comprometemos que entre la siguiente semana las compañeras de alguna forma con Alejandro Mayorga que es quien ha sido nuestro vínculo les vamos a hacer llegar los documentos los contratos y las tarjetas Gabriel que me ayuden y Alejandro las 10 semanas que las compañeras ya tengan lo que tengan que tener para que ya puedan también ellos cobrar lo correspondiente al mes de diciembre y la primera quincena de febrero esos son los compañeros que tenían que ver con CERIS por ahí estaba también pendiente la resolución de un acuerdo para una condición que se hizo para Jaime Atzié en Tenzompa se hizo el planteamiento al presidente municipal quedó pendiente una reunión entre la Secretaría General CERIS nosotros finanzas y el presidente municipal para ver de dónde se pudieran generar esos recursos el si nada más en cuanto a los puntos yo creo que el maestro Onesa atendiendo a sus invitados vean y que te vas a ir al diputado no sé si me dan chance a este amigo y ahora sí ya ahora sí después de atender a los invitados a comer andate y y y y y y y